Gracias y muy buenas noches en este sector de Honduras, aquí en el Distrito Nacional. Los delincuentes se apoderan de las pertenencias en cuanto cae la noche, atracando y robando, por lo que los moradores de esta zona piden mayor protección a las autoridades. Con todo y que tenemos la cerca, la policía cerca, no hay una vigilancia como se debe de haber. ¿No respetan por aquí? No, 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 pero en estos días estaba el de la cafetería en la esquina y cuando se dio cuenta se le llevaron la batería del carro. Cuando quiso venir a escuchar la alarma, ya se le habían llevado el motor y a un compañero también le habían llevado el celular al otro día después de eso. Es decir que la delincuencia está por aquí todo el tiempo, mira nosotros nos vamos en grupo. ¿Por aquí hay cámaras de seguridad, que usted sepa? Aquí no, no me doy cuenta. Porque a una amiga mía la atracaron ahí, en la iglesia, ahí, ahí mismo. Le llevaron todo, y el celular y todo lo llevaron. Los consultados por Noticentro contaron que los atracos son más frecuentes en la madrugada y por las noches. Esto a pesar de que hay un destacamento policial cerquita de la zona. Cuentan además que ni las iglesias se salvan, ya que han sido atacadas por los delincuentes. Alumnos que estudian en la modalidad nocturna en el Centro Educativo General Antonio Dubergé, también temen por su seguridad. A mí me vienen a buscar y no me siento muy segura, porque no hay mucha seguridad y no hay muchas luces para uno alumbrar en la noche. Mi primo fue atracado allí cuando iba para la escuela. Los moradores de este sector Honduras claman a las autoridades por mayor protección, pero sobre todo por más iluminación para así poder tener una mayor seguridad al caminar por estas vías. Esta es toda la información recopilada por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias.